Aplausos Guantanamera, Guatina Guantanamera Guantanamera, Guatina Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guatina Guantanamera Guantanamera, Guatina Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un ciervo herido, que busca en el bote amparo Guantanamera, Guatina Guantanamera Guantanamera, Guatina Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajina Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guajina Guantanamera 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 Guantanamera